50 familias de la comunidad Huapuí del pueblo muda guaraní, en el distrito Raúl, Arsenio Viedo, en Caguazú, fueron desalojadas en medio de un aparatoso operativo policial. Mujeres, niños y ancianos abandonaron sus tierras bajo la lluvia. Los policías están procediendo de esta forma. Imagínense, qué vergüenza nuestro país. El conflicto de tierras de las comunidades Mujá de Caguazú se había iniciado en el año 1977 con la compra de tierras por parte de la cooperativa Sociedad Civil Tres Palmas, con toda la comunidad indígena adentro. fíjense de losさ Atom казú y viajar cuando apagrece los secretos yEXAM, En caguaz Fusion de los agentes, el conocimiento, el conocimiento y el conocimiento. la forma muy Delaware del centro. Reba que era conseguir la natación de apertura y el enemigo, que era un residente기도ado por Perseal explotamos la campanita. Los municipios y comerciados eran test grants. que se llama la obringo o ya por el jepe ahora morremos para la comunidad a ese parte como líderes hace a la autoridad de japón o de japón o de japonés y atención a la autoridad la corresponde a la de la oración la autoridad de correa pero cuando en el momento La mayoría de las comunidades Antiguo, ahora el abuelo, ahora el abuelo, ahora el abuelo, el cuerpo, el cuerpo, la persona, la jugada por ahí. ¿El cementerio? Sí, ahora el extranjero, o sea, la menonita, o el tipo de cementerio, o ya para mercanizar, o ya para ir a la máquina, o pues está, pepe, sin nada ya. Pero ahora el abuelo, ahora el abuelo, siempre, el pepe, o en jacobana, para más, o en lluvia, ahora el gente, pues, juega, pepe, y sepultura. Eso es lo que dice, que en el abuelo, ahora el abuelo, ahora el abuelo, lo que es lo que hola, ahora el abuelo, en Caracas, en el lado de la provincia, en el lado de la provincia, no se ha ido a una zona deRIGO, y no se ha ido a la zona. El tipo de territorio había un solo tipo de territorio que era muy difícil, con esta zona de la provincia había un tipo de una zona de un país de la provincia, Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de donde fueron desalojados con la comunidad de Lomapiro. Su lideresa, Dominga Coronel, explica que ellos también están luchando por recuperar su territorio ancestral. Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de la comunidad de Lomapiro. Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de la comunidad de Lomapiro. Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de la comunidad de Lomapiro. Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de la comunidad de Lomapiro. Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de la comunidad de Lomapiro. Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de la comunidad de Lomapiro. Los Mbua de Juguapo y encontraron su refugio a unos kilómetros del lugar de la comunidad de Lomapiro. Lomapiro y encontraron su refugio a unos kilómetros de los сидitos de Higonap versa. Los Mbua de Juguapo, encontraron su refugio a unos kilómetros para escucharte temptation y aprender. No, 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 no. No, no, no.